Todos estos arreglos, mira, como esta es una bolsa de reciclado, lleva cerezas, pues las vamos a ir colocando donde veamos que se vea más agradable, que se luzca nuestro trabajo. Esta es una cajita de cartón que mide 6x6, un adorno navideño y sus cerezas. Y pues nosotros los vamos a ir colocando donde veamos que se vean más bonitos. Mira, aquí tenemos otra esfera navideña, viene con cerezas, sus calcomanías navideñas y todo esto será para nuestra mesa de regalos. Aquí tenemos una hermosa pluma que tiene unos chocolates kits. Todos estos nosotros también los vendemos, los vendemos hechos o te vendemos nosotros el papel para que tú hagas tus hermosas decoraciones. Mira, de aquí puedes obtener muchas ideas. Si tú quieres hacerlas, tenemos a la venta también las cajitas y todo el material que te estoy mostrando. Aquí tenemos unos kits navideños y con mucho cariño vamos a ir acomodando las cajas, que se vean en forma uniforme y que todo mundo quisiera tener la cajita que estamos colocando.